Está claro que el nombre os ha gustado. El nombre del juego. Si ya está puesto a la izquierda, ¿para qué ponéis en el centro el guardián de Castillo? Parece que os faltaban cosas por poner. Entonces, los dibujitos parece que están más o menos bien, pero a lo mejor si lo hubieseis estructurado en el centro, pues hubiese estado un poco mejor. Aquí también faltan algunas calificaciones o clasificaciones, pero parece que está más o menos bien. Y trabajar la velocidad, robar el material sin ser pillado, recolectar la máxima cantidad de material en tu base. Bueno, a lo mejor había que concretar un poco mejor los objetivos, pero bueno, parece más o menos que está aceptable. Lo que sí os aconsejo es que no utilicéis letras mayúsculas para nada. O sea, las letras mayúsculas, ¿cómo se utilizan? Que es en los nombres propios al inicio. O sea, eso de poner advenencias, ponedlo como letra mayúsculas, no... ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar. ¿Soy vosotros tres? No. Vale, levantad la mano. Bien, perfecto. Vale. El juego es muy sencillo. Nos vamos a dividir en cuatro grupos de seis y cada uno va a tener una base, ¿vale? Y el objetivo meta del juego es llevar al castillo, que sería el círculo central, y coger, recolectar a nuestra base, la cantidad de material, la máxima cantidad. Solo se puede robar el material de uno en uno, y alrededor del círculo va a haber tres guardianes, que van a ser Rosa, Raúl y Álvarez. Y los guardianes lo que van a hacer es intentar evitar que la gente que está en las bases llegue a coger el material. ¿Cómo lo hacen? Pues tocándole. Si les tocan, la persona tiene que volver a la base y volver a intentar llegar. Y si les tocan teniendo un material en la mano, tienen que dejar el material, volver a la base y volver a empezar. ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Listo! ¡Ya! ¡Venga! 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 ¡Gracias! ¿Estás consiguiendo eso? Sí, sí, sí. Me ha levantado. ¡Gracias! 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 3 2 1 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Dale la boca, algopeño, rato! ¡Gracias! ¡No, enzo! Un gusto con el Febino! ¡Dale la última! Gracias. 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 ¡Venga, adelante! ¡Venga, adelante! ¡Venga! ¡Venga, rápido! Recoger el material. ¡Venga, rápido! ¡Venga, venga, vení! Recoger el material. Y los que estén con piedra papel tijera que empiecen ya... que vengan, pa'ca rápido, venga. Gracias.